Nosotros recibimos hace un año la casa a través del Instituto de Vivienda. El Instituto de Vivienda nos ha entregado la vivienda en pésimas condiciones. Sin griferías, sin inodoros, sin bidé, las paredes que prácticamente se están cayendo, la casa se llovía por todos lados. Incluso nos dieron 48 horas para hacer la entrega de 10.000 pesos. Todo esto sucedió que después hicieron un sorteo de ubicación. Cuando nos entregan la llave de la casa, entramos a las casas, nos damos con la sorpresa de que a las casas les faltaba todo. Fuimos al Instituto de Vivienda, porque no solamente era que les faltaba lo de adentro, sino que no tenía luz, no tenía agua, no tenía cloaca las casas. Fuimos y nos dijeron, con la resolución que nosotros les entregamos, van a Agua de los Andes, van a Egesa y les bajan inmediatamente los servicios. El tema de lo que era grifería y todo el resto que les faltaba a la casa, nos dijeron que ellos en tres meses no solucionaban el drama. Ya hace más de un año y no nos solucionaron absolutamente nada. Sí, junto con el concejal Julio Mamaní hemos presentado un proyecto de resolución que tiene por objeto que el Instituto de Vivienda de Jujuy y la Secretaría de Ordenamiento Territorial, que son los organismos provinciales que entregaron estas viviendas en diciembre de 2019, informen toda la situación y presenten las carpetas y los planos de construcción de todas estas 124 viviendas de Barrio de Florida. No tienen luz al día de hoy, no tienen agua, no tienen cloacas y las viviendas cuando fueron entregadas no tenían tampoco ni inodoros ni griferías. Y además de esto, se les han acordado y se las han adjudicado por una resolución y están pagando estas viviendas. Entonces, realmente esto se trata de obra pública muy mal hecha, acá creo que hay que buscar a los responsables que corresponden, pero antes de buscar a los responsables que corresponden, lo primero que hay que hacer es darle una solución a esta gente, es decir, estas oficinas gubernamentales tienen que venir acá al barrio y terminar de hacer las casas como corresponde. ¿Cuál es la traba? El Instituto de Vivienda y Ordenamiento Territorial, que son quienes estuvieron a cargo de la construcción y de la entrega de las viviendas, ponen traba, no envían las carpetas de las casas, los planos, no nos solucionan el tema del herripiado de calle, de lo que es cordón cuneta y todo el resto de las cosas. Un día como hoy es complicado no salir. Claro, o sea, es imposible salir. Es algo que para llevar a los chicos a la escuela los tenés que llevar a UPA, a Cococho, o hay niños que ni siquiera van a clases, porque los que están más atrás es imposible salir. Es ilegal que un organismo público entregue una casa en estas condiciones. Quiero decirlo clarito, es ilegal lo que sucedió con el dibujo y con la Secretaría de Ordenamiento Territorial al entregar estas viviendas en este Estado, es algo ilegal, ilegítimo. No se puede entregar a una vivienda y jugar con los deseos de la gente de esta manera. Una vivienda que, bueno, no escuché que lo dijeron, pero está evaluada en 770 mil pesos, tres cuartos de millón de pesos. Imagínense, están pagando algunos vecinos, así que es alarmante esto y con las condiciones, como dijo el doctor González, ¿cómo fueron entregadas? Sin inodoro alguna, sin luz, hasta el día de hoy no tienen luz, ya pasó más de un año, y bueno, y las calles. Le preguntamos si hicieron las notas al municipio para que vengan en RIPIA, por lo menos, porque no pueden entrar, tampoco le dan solución. Así que prácticamente están abandonados los vecinos y bueno, desde nuestro lugar, digamos, desde el Consejo, vamos a exigir que nos brinden la información necesaria del Instituto de Vivienda y poder dar una respuesta a los vecinos. Ese es el fin, digamos, del proyecto. Lo que queremos hacer nosotros es, primero, que el Consejo Deliberante vote este proyecto de resolución y que Lelibug nos mande toda la carpeta, porque nosotros queremos ver cómo está el barrio. Queremos ver si en la obra, por ejemplo, tenían que tener cordón, cuneta y veredas, porque miren lo que es el barrio, un desastre. Entonces creo que corresponde, primero, munirse de la documentación y después vamos a seguir avanzando. Entonces lo que queremos, que hoy más que nada, pedirle al resto, o sea, a los concejales, al Consejo Deliberante que apoyen un proyecto que el doctor González ha presentado para que nos den una solución a todo esto. Que sería, bien, que presenten las carpetas y presenten todo lo que era el proyecto de estas viviendas. Y pedimos eso, que nos apoyen, que el resto de los concejales apoyen al proyecto del doctor González, como bien también tenemos al concejal Mamani que ya nos está apoyando. Entonces eso es un poco, quizás terminamos ya cansándolo, que siempre lo mismo, pedir lo mismo, pero ya necesitamos que de una u otra manera nos den una solución, porque no se puede más, es insostenible la situación. ¡Gracias!